Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente martes. Ser vicepresidente no es una tarea sencilla. Tenés que presidir las sesiones del Senado las dos o tres veces que se celebran por año, cubrir al presidente si deja su cargo en helicóptero y en muchos casos hasta manejarle el gobierno. Hace unas semanas hicimos este video especulando sobre las posibles compañeras de fórmula de Milley como respuesta a las polémicas declaraciones del economista asumiendo el género de su compañera. ¿Quién va a ser su vice? ¿Lo definió ahora? Sí, está definido de hecho. ¿Hombre o mujer? Es mujer. Tras mucho especular, anoche nos dimos cita a las 7 y media en LHA Podcast y develamos el misterio juntos. Buenas noches y efectivamente vamos a hacer la fórmula a candidato a presidente y vicepresidente. La mujer brillante que me acompaña es la señora Victoria Villarueva. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Es una persona íntegra, es una persona honesta. Nosotros además somos amigos, trabajamos de una manera en la cual nos complementamos muy bien. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. En mi caso el fuerte tiene que ver con la economía y en el caso de Victoria, sin lugar a dudas, su conocimiento de los temas de seguridad y defensa son impecables. ¿Cuáles son las dos mayores demandas de la Argentina? Inflación y seguridad. Listo. Inflación, seguridad. Tú me das amor. Pero frenemos un cachito acá que tenemos que hablar de One Xbet. Mañana 17 de mayo tenemos uno de los choques del año. El Manchester City de Haaland y Julián Álvarez quieren meterse en la final de la Champions, pero para eso tienen que ganarle al vigente campeón el Real Madrid de Vinicius y Benzema. Si querés arriesgar un resultado, podés hacerlo plata a través de One Xbet, la plataforma súper fácil de usar tanto para depositar como para retirar tu dinero y no hay límite de ganancia. Ingresa nuestro código de promoción al registrarte y ganate un bono de hasta 130 euros para tu primer depósito. En el comentario fijado les dejamos nuestro código de Albert y con eso te dan el bono de bienvenida. Sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. Conocida por domar zurdos y personajes del Señor de los Anillos en partes iguales, Victoria Villarruel nació en la ciudad de Buenos Aires el 13 de abril de 1975, dos meses antes del Rodrigazo y un año antes del golpe de estado que marcaría a fuego sus posiciones políticas posteriores. Hija del Teniente Coronel Eduardo Villarruel, excombatiente de Malvinas como segundo jefe de la Compañía de Comando 602 al mando de Aldorrico y del operativo Independencia decretado por Isabelita para barrer con los jóvenes idealistas tucumanos. También es nieta por el lado materno del contralmirante Laurio Edelvio de Estefani, miembro de la Armada, autor de 10 tomos de historia marítima argentina, vasta disciplina que desconocíamos hasta ayer a la noche. Se egresó como abogada de la UBA y como técnica en seguridad urbana de la UTN. En 2003, tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final impulsadas por Raúl Alfonsín, comenzó a gestar el Centro de Estudios Legales sobre los Jóvenes Idealistas y sus Víctimas, que finalmente adquirió Antidad Legal en 2006. Desde allí buscó arrojar luz sobre las víctimas de las organizaciones de extrema izquierda de los 70, su parecer invisibilizadas por una versión maniquea de la historia que carga las tintas únicamente sobre la dictadura. En 2009 volcó sus investigaciones en el libro Los Llaman Jóvenes Idealistas, que presentó junto a Feynman en C5N antes de que se convirtiera en el canal más objetivo del mundo. Cinco años más tarde escribió junto a Carlos Manfrón y su segundo libro, que también tuvo por objeto recopilar testimonios de las víctimas de organizaciones como Montonero, Celer Pide Más Jóvenes Idealistas. Estoy contenta de haberlo abierto y haber empezado a leerlo. La investigación es de una rigurosidad realmente impacta. Como titular del Celti belaboró un listado con más de 17.000 víctimas de los grupos de izquierda, considerando como víctima todo aquel que tiene secuelas demostrables de un daño de estas organizaciones. De más está decir que sus investigaciones le han valido una innumerable cantidad de críticas desde el centro hasta la izquierda, donde generalmente se le acusa de relativizar lo cometido por la dictadura o simplemente negarlo, utilizando para ello el viejo y confiable epíteto denegacionista. En cuanto a su vida política partidaria, tanto en 2019 como 2021 recibió ofrecimientos para formar parte de la lista de NOS. El partido de Gómez Centurión celebre por su militancia pro vida, sus posiciones nacionalistas y por sacar más votos que experte en el 2019, muy a pesar de la militancia tuitera. ¡Qué lindo! No obstante, Victoria declinó ambos ofrecimientos y terminó inclinándose por la propuesta de Miley acompañarla como candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Con el sello de la Libertad Avanza, la dupla terminaría obteniendo un 17% de los votos que los ubicaría en un cómodo tercer puesto. Desde aquel entonces conformarían un bloque de dos personas en la Cámara que luego se convertirían en tres con la adhesión de Carolina Píparo tras su ruptura con José Luis Espert. Si bien desde aquel entonces Villarruel no ha tenido gran participación en los medios, la última semana dio una entrevista con Novarecio donde dejó varias definiciones sobre su posicionamiento político. ¿Tiene sentido discutir si fueron 30.000 u 8.000? Para mí sí tiene sentido porque defiendo la verdad aunque no me guste. Yo me considero una persona patriota. Me debo a la patria, me debo a Argentina. ¿El Estado debe prestar salud pública? Yo creo que sí. ¿Asume la fórmula Millet-Villarruel y no cierra los hospitales públicos? No, ¿cómo vamos a cerrarlo? ¡Es buenísimo! Yo quiero que cada argentino que vaya a nacer en este país tenga la misma oportunidad que yo que tuve de nacer. Con el macrismo la verdad que yo lo que siento es como que estamos hablando de un café con leche tibio. Yendo de a poco en nuestras manos. Patricia está en el Estado desde hace 30 años. Es parte de la casta. María Eugenia también, ¿eh? Y Carrió también. De Cristina Kirchner la definiste. La reina de la casta. Cristina Kirchner me parece una persona que ha sido una tragedia para el país. ¡El arquero de Liverpool! Entra por ahí caminando Javier Millet. ¿Qué le decís? Gracias. Como se desprende de sus dichos y de los acontecimientos, su designación no fue un hecho sorpresivo. Si bien en algún momento se especuló con fórmulas alternativas y eso nos sirvió para cumplir nuestro contrato con los chivos, Victoria Villarruel era la opción natural para la fórmula. Su camino juntos hacia la Cámara de Diputados, la complementariedad en los conocimientos con Millet y la posibilidad de rascar votos dentro del nacionalismo o la militancia pro vida son activos que seguramente el economista haya valorado en Victoria. Adicionalmente, en un mundo cada vez más polarizado con un progresismo cada vez más desprestigiado, los perfiles duros ayudan a traccionar votos de la gente reacia, pasarse a la dieta de los bichos o decirle ¡Elle un gato! En lo personal nos entristece que la acompañante no haya sido Karina Millet porque la última vez que tuvimos un nigromante en el gobierno y una fórmula con repetición de apellidos, Argentina cuatro años después terminó ganando su primera Copa del Mundo. ¡Hasta la próxima! Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago, todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!